Si te vas, ¿a dónde vas? ¡Achaco de adelante! ¡Achaco de adelante! ¡Dime si te vas! ¡Yo también me voy! ¡Dime dónde vas! ¡Eh! ¡Ya se lo sabré! ¿Por qué es eso? ¡Ah, amor! ¡Te huele las pies! ¡No colmará todo esto! ¡Es que claro! ¡Ni de col! ¡No, no, no! ¡Juntos a los toros! Tira, tira, tira! Lo que le digo yo siempre a un amigo chino, digo, el perro de Sanloque no tiene rabo. ¡Jajaja! ¡Eh! ¡El perro de Sanloque no tiene rabo! ¡Jajaja! Digo, porque Ramón Ríos se lo ha cortado. ¡Jajaja! Y luego los videos esos son de mucha agua, ¿eh? No, pues yo, ¿eh? Esa es una barbaridad más que agua. Todas las cajas echamos, ¿no? ¿Y encima de Manaos Coreaos? ¡Imagínate! ¡Jajaja! ¡Ahí entra! ¡Jajaja! Es verdad, ¿eh? Manaos Coreaos. ¡Ale! 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 Esperad un segundo. ¡Quitaros todos! ¡Coge la rasera! ¡Vete! ¡Coge la rasera! ¡Coño! ¡Coño! ¡Quitaros todos! ¡Ale! 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 ¡Que se te quema! ¡Que se te quema! ¡Jajaja! ¡Ale! ¡Fuera! ¡¡Fuera! ¡Si no lo hubiera Menihalle a José! ¡No estaríamos aquí ahora! ¡Fuera! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Algo ha hecho? No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¿Y tú querías probar por ahí? ¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Qué es lo que ha hecho?